Bueno, pues nada, aquí estamos El día 23 de octubre, nuevos desafíos, ¿vale? Os vamos a enseñar dónde hay que ir y lo que hay que hacer, si llegamos Elimina a mida sombrío Detecta jugadores con sombra Y por último, inflige daños con un vehículo poseído, ¿vale? Vamos a empezar por eliminación a mida sombrío Vamos a enseñar dónde está, en qué zona está Os enseño ya Vamos a darle a listo Está con nosotros AlexSJYouTube Hola Espera Le damos aquí a cancelar Porque estamos Ahí, vale En completar Venga, vamos a listo Claro, para que se unan guiris, papá ¿Qué? Para que se unan guiris Que lo he dado, que lo tenía puesto Ah, mida sombrío sí que va a ser chungoso, ¿eh? No, el mida sombrío he caído una vez por verlo así por encima y me ha matado enseguida, está todo lleno de gente Es exagerado, se puede hacer en dúos En escuadrones o en solitario Pero muy complicado porque el desafío ha empezado hoy En refriado no se puede, en refriado no se puede No, en refriado no se puede No se puede Solamente se puede en las tres opciones Pues imagínate, pues imagínate la gente va a caer ahí Entonces, mira, os voy a enseñar, os voy a marcar en qué zona está ¿Vale? Está aquí En las ruinas Según vayamos cayendo lo vamos a ver, ¿vale? Lo vamos a ver dónde está Que eso Es una zona aleatoria donde está O sea, no siempre está fijo Pero bueno, en la anterior partida que he caído por ver a ver cómo funcionaba un poquito esto Y dónde estaba Estaba arriba del todo Matando a gente Luego me he convertido en fantasma Y ya no le he llegado A ver, ya no sé si le habían matado o no Pero es alucinante La cantidad de gente Bueno, encima caemos por encima El autobús De Las ruinas Que era la antigua la autoridad Venga, pues nada, vamos a ver Por lo menos verlo porque no vamos a hacer otra cosa Sí, salto ya, eh Venga, saltamos ya ¿Estamos en arena o no? Eh, no, no Es que a mí me ponen los puntos de arena, no sé por qué Ah, pues no sé Bueno, que... En arena no hay esto Ya lo sé, pero que no sé por qué me ponen los puntos de arena No sé Problema de conexiones Mira, según vayamos bajando Según vayamos bajando Vamos viendo por dónde lo podemos encontrar Lo principal de todo esto ¡Hostia! Encontrar un arma ¿Vale? Eso es lo más principal Mira, está aquí abajo No, ahí abajo no está Ahí está un... He encontrado un arma Eso es lo más principal Si no llega un enemigo Un enemigo tuyo Y te mete Botequín no sé para qué Madre mía, la que están yendo para ahí, eh Pero bueno Yo así encuentro un arma que no he encontrado todavía nada ¿Vale? Esto está fatal Porque voy indefenso Madre mía Me van a matar enseguida Me van a matar enseguida Si no encuentro... Encuentro balas Encuentro pócima Nada, esto tiene que estar un poquito más compensado de armas ¿Tú lo ves, Alejandro? ¿Estás por algún lado? Aquí arriba tú ya estoy ¿Tienes algún arma? Sí Qué suerte Porque aquí... Yo no veo nada Toma, toma ¿Dónde estás? Aquí Mira aquí Vale, espérate, no Espérate, voy, voy Espérate, déjalo Espérate, déjalo, escándalo Si no, ahora, venga Déjalo, déjalo Déjalo Si esto es... Subo para arriba y está Lo que más dure Madre mía Aquí ya he pillado una ermita O sea, aquí por lo menos Uh, mira Aquí por lo menos hay algo bueno Sí, ya se la han cargado, eh Claro que se la he cargado Y antes he conseguido la pistola esa Ya se la han cargado, total Buah, tío Ya hemos llegado a tarde Una mierda, tío Que ahora vendrán fantasmas, ¿sabes? Que la mierda Vea, pues vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para abajo armado Porque... Porque no hay nadie Ojo tenemos suerte Y nos lo encontramos Sí, vamos, sí Venga, vente por aquí, ven ¿Por qué no? Tira, 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 tira Ojo se ha... ¿Clarado? Sí, se ha desorientado No, a lo mejor se la han cargado todo Y el tío está abajo Y quedamos aquí los únicos ¡Hoy va! ¡Buah! ¡Uepa! Venga, salta por aquí Como está todo, eh Venga, saltamos ahí Madre mía Chicos Mira, ahí hay un... Un vivo Vamos a... ¿Dónde? 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 Por aquí, aquí, aquí Por aquí se ha ido Está por aquí, está por aquí Está por aquí Está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Se ha pido por ahí, el vivo Se ha pido por aquí Se ha pido Sí, suena por ahí Pero está por ahí, eh Ten cuidado que a lo mejor vuelve Los pasos suenan Mira Ahí está ¡Histos de puta! ¡Hostias! Bien Cuidado, compañero, eh Vale Ahí está, ahí está ¿Dónde? Vale Ah, me ha matado ¡Qué cabrón! ¡Hostia, no puedo! ¡Disparadle, tío! ¡Me cago en la madre! ¡Me parió! ¡Ah, usted! Tenía el... El fusil de tapones vidas Salte, salte, papá Yo no sé Oye, ¿qué hacemos? No, espérate, espérate No te salgas Estamos en directo Vamos a... Vamos aquí Vamos a hacer un... Vente aquí, a... Lo diré A señorío de la sal Espérate, espérate Estamos muertos ¡Madre mía! ¡Qué asco, tío! ¿En serio, eh? El señorío de la sal Que es lo más cercano que tenemos Pues nada Lo suyo sería Coger un vehículo ¿Vale? Y... Y matar a... Y matar a uno Hacer daños Cogemos el camión Voy a dar la vuelta Y a ver si a ese cae por aquí Tenemos suerte Antes he matado a uno Y me la... Y me la han contado Claro Claro que hay uno Y ahora, ¿eh? Ahora le pillo Y mira Pero no me la han contado Ahora sí me la han contado Ahora sí me la han contado Mira Vale, ¿ves? A mí me la han contado A mí sí me la han contado Espera, espera Que le vamos a rematar Mira, no, no Ya está muerto ¡Toma! ¡Toma! ¡Mira cómo bailo! A mí sí me la han contado Has quedado el número 25 Y fíjate que daño Con un vehículo pasado ¡Ay! Me faltan cinco Nada más Bueno, por lo dicho, chicos Los desafíos ¿Qué hay que hacer? Como habéis visto Matar al pavo este Almidas ¿Vale? En autoridades Luego el siguiente desafío Detectar jugadores con sombra Nada, le das al R1 En el mando de la peli 4 Y detectas ¿Vale? Y por último Pues con un vehículo Matar Hacer Hacer daño A mí se me ha contado A mí se me ha contado Me quedan cinco nada más De 100 Me he quedado en 95 ¿Vale? Venga, pues nada Vamos a seguir Vamos a salirnos del directo Que lo hemos hecho Para que vierais Cómo Cómo funcionaba esto Venga Hasta la próxima, chicos Venga, vamos a salirnos del directo